El tomate que yo utilizo para hacer mal con tomate, este, el tomate de perilla, el que a mí me gusta, cada uno le sale a uno, yo le he hecho bajo mi punto de vista, para frito casi casi, el mejor, esto ahora va a casaros, el cubo, el cubo, a la máquina. Vamos a ver ahora, vamos a ver. A ver, el tomatito triturado, no, que masa de tomate, no, que gloria rita, ahora le ponemos un poquito de sal, algo así, luego para quitarle la idea el tomate, es opcional, si hace gusto quizás, hay quien le pone bicarbonato, correcto, y hay quien le pone un poquito de azúcar, en este caso, yo soy el del poquito de azúcar, cada uno a su gusto, las otras son importantes y eficaces, tanto una como otras, buenas son las dos, cuestión de gusto, vale, espero más o menos por ahí aclarar el azúcar, el repito de la saboya que ya está preparado, el tomate que ahora se tira cerca de una hora hirviendo, hasta que baje un par de dedos por lo menos, que se quede la crema del tomate, le dejan un poquito de pimentón, a la hora de sacarlo un poquito antes, que no hierva demasiado el pimentón, para que se ha amarguen, y se ha terminado el tomate frito, eso diría, aquí lo pone debajo, el terreno, señores, el tomate terminado, frito, esto lo ha medido, y esto es todo frito, ¿cuál es? este tiene su cuerpo cocido, quita su pimiento, ahora me falta, para que haga sin flow, el pimentón, como de costumbre, el que yo gasto es, el murciano, que bueno, para mi punto de vista, magnífico, hasta ahí, esto ya lo pone ya con el pimentón, y ahora cuando ya pegue al pimentón, se queda, se queda así, se queda con el pimentón, vamos, 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 a la manera que hierva la milla, le vamos a faltar un poquito, para que veáis, nada, y otro, vamos, 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 vamos a ver, vamos, esto quedaría, de esta misma forma, que está bueno, un huevecito, escalfado, por supuesto, esta es la fórmula, esta es la manera, mi manera, mi origen, y este es el tomate de perilla, frito y terreno, y va por ustedes, señores, que lo tenemos.